Hace tres años que vengo asistiendo a distintos talleres y bueno por ahí preparándome un poco y hace un año que decidí emprender aquí en mi casa, yo doy talleres de cerámica y también hago producción para vender, así que bueno ya desde hace un año que estoy con este proyecto. ¿Por qué la cerámica? Bueno, esto surgió en realidad un poco de como de una motivación y algo que me llamaba mucho la atención y bueno fue ahí que decidí comenzar a aprender y me enamoré en el proceso digamos de creación. Siento que tiene algo muy especial y algo muy primitivo y que conecta por ahí con lo lúdico, tiene que ver con el resultado final, que es la materialización de una idea, pero más que nada tiene que ver con el momento de elaboración y de creación, eso es como lo que me lleva a trabajar en la cerámica. Uno con lo poco que sabe, sabe que hay que hacer la pieza, hay que después hornearla, también si se quiere se pinta, ¿requiere paciencia? ¿Qué más requiere este trabajo? Sí, yo creo que primero bueno como tener una idea, plasmar una idea y después si tiene un proceso muy largo, tiene muchos pasos, entonces bueno creo que ahí hay que trabajar un poco la paciencia, y bueno creo que se hace en definitiva con mucho amor porque a lo mejor una pieza puede tardar un mes en llegar a su resultado final, ¿sí? Si hay alguna pieza que por ahí para vos tenga un valor especial o que sea algo que significa por lo que se utiliza, por ejemplo una taza porque todos vos toman el café o algo, ¿cuál sería? ¿Cuál diría que tiene un valor especial para vos? Bueno, un zorrito que ese me llevó como mucho tiempo, es un tazón, me llevó mucho tiempo de elaboración, se le quebraba la oreja, volví a intentar hacerlo y demás, fue al horneado y cuando lo estaba sacando de la caja se le quebró el asa, y bueno pero creo que eso es como de mi mayor producción, no sé, le tengo como un cariño muy especial a esa pieza, y creo que también un poco nos viene a enseñar como esto, digo, ¿no? Bueno, tanto cuidado, tanta producción y demás, y bueno el resultado final fue que se le rompió el asa al tazón, pero bueno, nada, la pieza sigue estando allí, hermosa. Acá tenemos a Cami, que ella partió de una pella, eso quiere decir que es un bollo de pasta, un bollo de arcilla, lo que hizo primero es amasarla bien, para poder quitarle todo el aire, es importante que esta pella no le quede nada de aire adentro, para que después cuando vaya al horno y levante la temperatura necesaria, no termine explotando, ¿sí? Entonces ella lo que hace acá es comenzar a estirarla, siempre nos vamos a guiar por estas maderitas que tenemos a los costados, que miden medio centímetro, eso es lo que nos va a determinar el grosor que va a tener la pieza. Acá Caro también, al igual que Cami, parte de una pella, donde primero fue amasada y se le sacó todo el aire, y ella comienza a trabajar con lo que es la técnica de pellizco, ¿sí? Con el dedo pulgar se comienza a huecar este bollo de pasta, y con el resto de los dedos se le va dando la forma. A medida que se va abriendo, ¿sí? Esta pieza se puede ir agrietando los costados, entonces ella lo que va a ir haciendo es ir cerrándolo con sus manos, ¿sí? Después tenemos a Nadina, ella en este caso está trabajando con el molde, ¿sí? Esta pieza es una azucarera, ahí tiene la tapa, entonces lo que se hace es una vez que se saca del molde, se corrige todo lo que son las marcas que dejan la unión de los tazeles de los moldes, ¿sí? Toda la rebarba. Entonces, bueno, ahí se le saca con una estequita, se emprolija luego con la esponja, hasta que la pieza nos queda bien, bien lisita. En este estado, la pieza es el momento donde presenta mayor fragilidad, ¿sí? Que es cuando está en estado de hueso. Acá ya se ha ido todo el excedente de agua que contiene, entonces, bueno, es importante trabajarla con sumo cuidado. Lore, también, ella está trabajando con la técnica de plancha, ella está haciendo un servilletero, pero en este caso, a diferencia de Cami, lo que se hace es coser, ¿sí? Distintas partes de esta plancha. Entonces, primero, bueno, ella hizo el círculo, luego hizo esta tira de más o menos de unos 10 centímetros de ancho y lo que se hace es coser con distintas herramientas y a partir de eso le va dando la forma. ¿Cuáles son los diferentes estados de la cerámica? Bueno, partimos del estado crudo, ¿sí? Que es cuando yo puedo modelar la pieza, luego pasamos al estado de cuero, que es cuando la pieza ya tiene forma, aún está húmeda, pero, o sea, conserva la forma, está húmeda, pero yo puedo seguir trabajándola. De ahí, se espera a que la pieza se seque y pasamos a lo que es el estado de hueso. Generalmente, nosotras pintamos en ese estado, ¿sí? En estado de hueso. Luego va el primero horneado, la pieza ahí entra en estado de bizcocho, se esmalta y va un segundo horneado y ahí ya tenemos el resultado final, que es la pieza ya esmaltada. Y significa un montón de cosas. El espacio de taller acá en lo de Juli es un espacio muy terapéutico. Algunos dicen que la cerámica es relajación. Nosotros, particularmente, miércoles 18 horas es puro jolgorio. La pasamos muy bien todas juntas, compartimos risas, compartimos momentos más dolorosos, pero sobre todo creamos y tenemos como esa libertad de hacer piezas que son únicas, que nos llevamos de recuerdo para casa, para compartir. Y, bueno, ese espacio también lo genera mucho Juli como profe, digamos, y todo lo que han generado las compañeras en este espacio, ¿no? ¿Cómo es esto de ver el proceso? Empezar de cero y después tenerlo finalizado en las manos. Uy, es espectacular, pero sí es armarse mucha paciencia y mucho amor por el proceso, digamos. Al principio todas arrancamos en baladas, que parece que la primera clase nos vamos a llevar la cerámica a casa completa y pasa por distintas instancias, así que hay que trabajar mucho la paciencia en ese sentido y está re bueno porque cuando lo tenés de verdad en las manos o lo disfrutás, no sé, una taza de café con tus propias creaciones, está buenísimo. Nadina, contanos vos qué significan para vos estos talleres. Bueno, es una mezcla de sensaciones. Por momentos, lógicamente, cuando estamos en contacto con la pieza, lo damos todo. Siempre se tiene presente a la persona que le vamos a regalar en ciertos casos. Así que, bueno, es algo muy lindo. Se experimentan muchas cosas. Creo que formamos un hermoso grupo y nos llevamos amistades. El momento que por ahí surgen algunos inconvenientes porque las piezas a veces salen rotas, entonces luchar contra la frustración y que a veces es complicado porque, bueno, uno no tiene mucha tolerancia a eso, entonces, bueno, es una lucha. ¡Suscríbete al canal!